Así que vamos a abrir, ahí está, vamos a abrir por la mitad la pechuga, porque vamos a hacer dos rollitos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, mirá, vamos a aplastar un poquito, porque si no esto es muy gordote, ¿eh? Claro. Así que le vamos a dar como un poquito de martillazo. Ahí va. Entonces, esto nos va a permitir que se pueda enrollar más. Bien. Ahí está, ¿ves? Y también ayuda a que sea un poco más tierno. Claro. Ahí está, mirá. Entonces, ¿ves? Mirá. Mirá cómo era antes y cómo era después, ¿eh? Parece... Sí, es verdad. Sí, antes y después. Es más finito y tiene más superficie. Entonces, ahí va. Y es más, inclusive vos cuando vas aplastando, podés como ir haciéndole forma, ¿ves? Por ejemplo, recién hablamos... Le vas dando hacia afuera. Le vas dando para afuera, sí. Ahí está. Entonces... Ahí está. Entonces, aplastadito, ¿eh? Yo quiero que tenga la forma lo más... Rectangular posible. Claro. Lo voy... Pobre... Ahí viene directamente... ¿Ves? Ahí. Entonces, ¿eh? Se va bien. Bueno, buenísimo. Si vos ves que te agarra una pechuga medio menos pechugona, ¿eh? Lo que podés hacer es juntar dos pedacitos. Ah, ok. Lo superpones y con estos aplastes, ¿eh? Se van a ir juntando. Bueno, mirá. Se va agrandando esto. Esto ya está. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos jamoncito, ¿eh? Mirá. Jamoncito es lo que vamos a hacer, porque yo quiero que entre bien esto, ¿eh? Así que lo voy a cortar. Ojo a esto, ¿eh? O sea, yo ya la agarré. Esto tocó pollo, así que eso después... Todo cocido. Se consume cocido, sí. Y entonces vamos a hacer un rollito, porque queremos esconder, ¿eh? Ahí está. Ah, el relleno adentro de la pechuga. Ahí está, el relleno adentro. Ahí está. Listo. Y ahora sí, ¿eh? Vamos, mirá. Enrollamos y mirá cómo se da el rollo. Pero acá todavía no se cerró, porque ya vamos a ver cómo hacemos. Mirá. Esto lo enrollamos, así. Ahí está. Esta se enrolló un poco mejor, ¿eh? Correcto. Y ahora lo que vamos a hacer, mirá. Sí. ¿Qué tenemos acá? Fin. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos estirando. Permiso. Esto se va para allá. Y vamos a hacer una especie de paquetitos, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Mirá. Hacemos así, ¿eh? Ponemos el pollo oringui acá. Lo cerramos. Ahí va. Ah. ¿Vas a hacer otro más? Sí. Ahí está, sí. ¿Eh? Uno más hacemos, ¿ves? Ah, es como un caramelo de pollo. Se hace un caramelito de pollo, ¿sí? Bien, me gusta. Un caramelito de pollo. Y con este caramelito de pollo, ¿querés que haga otro más? Sí, obvio, hagamos este también. Ahí está, ya que estamos. Ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿eh? Esto lo vas a dejar en el congelador, lo congerás un poquitito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Porque si no, va a ser muy difícil de rebosar, ¿eh? Claro. Ahora, una vez que va al congelador, sí o sí lo tenés que comer, ¿eh? Si no, la otra es que lo dejas congelado por un tiempo más largo. Bien. ¿Congelado se puede rebosar? Sí, se puede rebosar tranquilamente. ¿Cambiamos la tabla de crudo? No se preocupen, sí. Echamos la tablita de crudo. Bien. El rebosado es la clásica de siempre, ¿eh? Tenemos harina, tenemos huevada. La huevada le vamos a poner un poquito de condimento, ¿eh? ¿Qué le vamos a poner? Mirá. Bastante sal porque tenemos que salar, ¿eh? Después, si bien tiene un poquito de jamón, tiene un poquito de, ¿cómo se llama? De queso. De queso. De queso que a veces, realmente ese queso igual vamos a ver no es tan salada, pero hay un poco de queso. Pero el pollo sí que no tiene sabor, ¿eh? Claro. Entonces, vos le das un poquito de sabor en la huevada, ¿sí? Le vamos a poner un poquito de ajo, ¿eh? La clave de ajo, chico de día enamorado, es que los dos coman, ¿eh? Todos comen ajo. Eso, ahí está, ¿eh? Y le ponemos un poquito de mostaza. Esto va a ayudar a darle mucho sabor. Ahí está. Y le ponemos un poquito de perejil. Bueno, esto, esta es la receta clásica de las, ¿sabes qué? Restaurante de colegio. ¿Las cantinas de colegio? Bueno, es la clásica clásica, ¿eh? Es más, la familia francesa en promedio come una vez mínimo por semana. Sería como la milanesa nuestra, ¿eh? Bien. Que es parecido también, la forma de hacer. Bueno, entonces, esto lo mezclamos bien, ¿eh? Ahí va. Y acá tenemos dos caramelitos de pollo que ya están salidos de la heladera bien, bien fríos. Desenrollamos, ¿eh? El pollito. A ver, vamos. Y ahora vamos a pasar. ¿Ves que ahora la forma es mucho más fácil, ¿eh? Para relojar. Claro. Entonces, pasamos primero, ¿eh? Por harina. Más o menos, tenés que, que esté un poquito firme afuera. ¿Ves? Con una hora estamos. Bien. ¿Está bien? ¿Heladera de quito o freezer? En freezer, perdón. Freezer. Una hora de freezer. Con una hora en el freezer. Bien. Porque esto te va a ayudar que sea mucho más fácil. Sí. No te duermas y que esté totalmente congelado, porque si no, no se hace más. Se puede. ¿Vos sabés que se puede? ¿Sí? ¿Lo terminás al horno? No, sí. Sí, sí, sí. Ah, claro. Lo que puedes hacer es terminarlo al horno, ¿eh? Se puede, se puede. Perdón que te corrija. No, no, pero está perfecto el paso. O sea, que se puede frizar. Se puede frizar. Este sería el momento. Es más, cuando vos lo frizaste, dijiste, ¿se puede rebozar frizado? Sí, se puede rebozar frizado. Muchas veces me pasó, ¿eh? Quería hacer nugget y se me pasó. Claro. Bueno, listo, se me pasó, no pasa nada, ¿eh? Ahí está. Entonces. Se tenía que bajar en Belgrano, se bajó en Tigre, se quedó dormido, se quedó en el tren. Sí, sí, bien. ¿Quién no se había dormido una vez en el pasado? Si vos querés, le podés dar una vueltita más, ¿eh? Como tiene bastante relleno, le vamos a dar una vueltita más para que se esconda mejor, ¿eh? Ahí está. Y después hay otro tema, es que muchos, se hacen muchos problemas con el tema de que se, explota, ¿viste? Dice, che, se me rompe. No pasa nada, gente, que se rompa, ¿eh? Es rico, guay. Yo creo que queda más rico porque vos el pollito, o sea, el queso del centro, te queda que esa costra rica, rica. Claro. Así que nada, no nos obsesionemos con eso. Ahí está. Lo importante es cocinar, ¿eh? Cocinar y darle amor. Bueno, ahí va. Entonces, pasamos de vuelta por acá. Ojo que esto, esta mezcla, como ya se rebosó, si vos lo querés guardar, lo guardás en el freezer, chicos, ¿eh? Atentí eso. ¿Está bien? Porque si no, porque ya tiene pollito. Claro. ¿Eh? Dando vuelta. Ya estuvo en contacto con el pollo crudo. Sí, esto lo que puedo hacer es, o lo guardás en bolsas, ¿eh? Y lo vas indicando. O la otra, lo mezclás todo junto, le pones un poquito de queso, y yo lo llamo croqueta de amor, ¿eh? Sí, que también va. Y eso le podés hacer con un perfecto, una picadita, queda bárbaro. Bueno, chicos, ¿esto se entendió? Perfecto, clarísimo. Estos los podés dejar un ratito en la heladera, ¿sí? Para que se tome, ¿viste? Como que rebozado está bueno que tome un poquitito, ¿eh? Y se irriten, no pasa nada, ¿eh? Porque ya está listo para cocinar. Bien. El fuego, chicos, cuando freímos algo, pues, ¡ay, no! La fritura no es para tímidos, ¿eh? Ni para tibios. No. ¿Está bien? Ahora, una cosa es importante de que esté inferior aceite, y otra cosa es que esté muy fuerte. Son dos cosas distintas. Porque decís, ay, pero Karina, vos me dijiste que ponga, ¿viste? Bien, bien caliente. O sea, tiene que estar caliente, pero no puede estar como que esas que... No puede estar hirviendo, claro. ¿Por qué? Porque tiene mucho centro, tiene mucho corazón, ¿eh? Esto para cocinarse. Y si vos lo freís a aceite demasiado caliente, se te va a cocinar enseguida, y el centro no te termina de cocinar. Claro, se va a dorar por fuera, pero va a quedar crudo. Ahora, ¿hay salvación de eso? Porque a mí me pasó... Eso te iba a preguntar, ¿hay salvación? Sí, hay salvación, lo pones en una placa y lo metes al horno. Bien. En una segunda cocción. ¿Qué es lo que muchos hacen? En realidad, cuando son piezas muy grandes de pollo, especialmente de pechuga, se hace una doble cocción. Para asegurarte que esté cocido. Ahí está. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Bueno, hacemos una ensalada de papa, chicos. Hagamos ensalada de papa. Ensalada de papa con piel, ¿eh? Con piel, esto es así, ¿eh? Lo vamos a hacer con piel. Te voy a enseñar unos truquitos, ¿eh? Para que, viste, no te quede... Porque, viste, me dicen, ay, se me pasa siempre, ¿eh? Y que me queda como, viste, baboso, ¿eh? Entonces, ahora te voy a enseñar un truquito. Igual, la clave de esto, chicos, es que vos no te fíes mucho, ¿eh? Tenés que estar como medio en un costadito. Claro. Porque se cocina bastante rápido. Ahí está. Ahí va. Estás cortando papa en cubos en crudo. Sí. Bien. Bueno, nosotros, ¿eh? Acá ya tenemos el pollo. Y ya está. Ya lo podemos mandar a donde lo querés levantar. Así lo mandamos. Ahí va. Freímos esas dos. Dale. Ahí está. ¿Ves? Fijate que no está como muy albolotoso. No, es un aceite caliente, pero tranqui. Ahí está. Mirá. Mirá cómo lo ponemos esto. Ahí está. Mirá. ¿Ves? Así. Tiene como burujita al lado, pero no está como albolotado. ¿Eh? Esto ya es un amor sólido, ¿viste? Cuando ya pasó los primeros. Sí. Esto ya es un amor asentado. Asentado, asentado. Bueno, entonces, al horno, ¿sí? Para terminar la cocción. Acuérdense. Unos más o menos, por ese tamaño, ese grosor, mínimo media horita, ¿eh? Bien. Tiene como un poquito de... Es grandecito. Grandecito. Bueno, vamos a cortar las papas. El secreto número uno, chicos, de las papas, ¿sí? Es que tiene que ser el mismo tamaño. Eso es fundamental. Porque después lo que te va a pasar es que algunas se cocina y otras no. Claro. Entonces, eso para cualquier cosa. O sea, las papas al horno, lo que vos quieras, siempre el mismo tamaño. O parejo. Sí, parejo. Eso es muy importante, ¿eh? Y después, idealmente con piel, eso ocurre y va a estar muy orgulloso de nosotros, ¿eh? Porque, bueno, con piel obviamente tiene más fibras. Y hay estudios que dicen que, bueno, por el tema de la digestión, ¿viste? Cuando tenés la piel, el almidón se digiere diferente. Ah, mirá. Así que, un poquito de piel. Bueno, y después no hay mucho más. Hay que cocinar. Agua. Tenemos agua hirviendo en una olla. Ahí está, en agua hirviendo. Puede ser, ¿sí? Idealmente, puede ser también aparte de agua fría. Pero, bueno, si ya es que estás, es más rápido hervida. El que quieres lo puede hacer papas al horno, ¿eh? Ah, también es opción, ¿eh? También, perfectamente. Ahí por ahí tiene un poquito menos líquido. Pero como yo quiero hacer una ensalada de papas. Bien. Entonces, la ensalada, lo que va a pasar, a mí me gusta que sea un poquito más humedito. ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces, las papas adentro, ahí viene el secretuki. Ahí viene el secretuki. ¿Dónde está el secretuki? Allá está el secretuki, chicos. Acá está. Le vamos a echar un poquito de vinagre. Ah. Un poquito de vinagre. Esto es lo mismo, ¿sabes qué? Pasa con lentejas. ¿Viste que a las lentejas siempre, a veces lenteja, lenteja, lenteja? Pero pum, de repente, si qué pasó, se hizo rapideja. No sé, se cocinó. Sí. Se te pasó. Bueno, entonces, un poquito de vinagre te va a ayudar. Bien. Obviamente, chicos, si lo dejas tres horas acá, se te va a pasar. ¿Listo? Es eso. Nada más, chicos. No tengo mucho más perdón. ¿Está bien acá el coso del nylon? ¿Está bien? Un poquito más acá. ¿Te tapa bien? Ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ahora yo le voy a poner, como hace un poquito de, iba a decir calor, pero bueno, no. Pero le quiero dar un poquito de toque, un toquecito distinto. Así que le vamos a cortar un poquito de cebolla. Cebolla morada. Moradita, rica. Moradita. La papa ya está... La papa ya está cocida. ¿Ves cómo queda esto? Como para comer, claro. Otra cosa muy importante de las papas es que está bueno que vos lo pinches. Lo pinches. Fíjate. Entra fácil. Ahí está. Esto quiere decir que ya está. Y no se desarma porque le pusiste vinagre. No se desarma porque le pusiste vinagre. También por el tiempo de cocción. Porque acá tenemos una producción que... Obvio. Acrometrado. Pero se entendió, ya estaba dando demasiado pinches. Entonces vos pinchas y entras fácil. No tiene que tener resistencia. ¿Está bien? Yo diría que cuando estás cocinando papa, con esa cantidad, los primeros 15 minutos podés estar tranquilo. Pero después, no te vayas muy lejos. Bueno, entonces, cortamos un poquito de cebolla. Muy poquito. Esto es para darle un poquito de sabor. Si querés, lo que podés hacer es picarlo un poco también. Y esto le va a dar un gustito que va a cambiar. Después que tenemos acá unos tomatitos. Cherry. Me encanta. Tomate cherry. A mí me gusta el cherry abierto, chicos. Me gusta el cherry abierto. Y aparte te voy a decir algo. Decime. El tomate cherry cortado al medio es muy de que tenés chicos, chicos. Es muy de que tenés chicos, chicos. Porque el cherry entero es divino, pero... Te deja ahí. Tiene el tamaño justo de la garganta. Así que, si podés cortarlo, los cherry. Total. Hay que... Sí, sí, sí. Esto es muy, muy... Yo todavía... No puedo creer que ya entra Sara... Sara y tres entra. ¿Deo? Deito, sí, chicos. Mirá. Esto es una locura. Bueno, vamos a condimentar. Hacemos el alineo. Hacemos. Un poquito de mostaza. Sí. Le ponemos yogur. Yogur natural. Yogur natural. O sea, el que no tiene... Que no consigue lo que fuese, lo podés reemplazar un poquito por queso crema. Le ponemos un poquito de mayonesa. Bien. Y le voy a poner unas ralladuras de limón. A ver, ahora vamos a rallar. Pero mientras le pongo un chorrito de limón. Ahí está. Le vamos a poner bastante ácido. Esta es una enserada bastante ácida. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo muy fritoso. Entonces, algo de acidez para cortar con tanta dulzura. Con el tema de la grasitud. Claro, sí. Ahí va. Entonces, ralladuras de limón. Sí, te digo que está muy bueno porque te aporta aroma, pero no te da tanto el acidez. Ahí está. Entonces, un poquitito. Esto lo mezclamos bien. Un poquitito de sal. Hacemos. Mirá. Esto así. Y ahora sí, vamos a poner. Vamos. ¿Papas? Vamos a poner. Ahora, papas. Y vamos a poner las verduras. Esto le va a dar mucho color y un toque especial. Mirá. Mirá lo que es. Esta ensalada, chicos, te digo, es mega fácil de hacer. Es una hermosura. Y sale un poco de lo común, digamos. ¿Está bien? Bueno, estamos para aplatar, ¿no? Sí, claro. Vamos a cortar. Tenemos que cortar esto. Esto, una vez que sale del horno, una vez que sale del horno de cocción, chicos, esto hay que dejar un poquitito, que se asiente. Y ahora, vamos. ¿Estamos listos para esto, chicos? ¿Estamos listos? Mirá, ¿eh? ¿Estamos listos? Ahí va. Mirá. Mirá lo que es esto. ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Miren. Así. ¿Eh? Ahí está. ¿No está en nosotros? Mirá. Mirá lo que es esto. Nosotros lo vamos a dejar así. Divino. Divino. ¿Y esto? ¿Eh? Unos roll, roll. Unos roll, sí. Sushi de pollo. Unos sushisitos de pollo, mirá. Le podemos cambiar el nombre, así, sushi de pollo. Ahí está, mirá. Sushi. Mirá la producción. ¡Ay, mirá! Esto es así. Buenísimo. ¿Mandar ensalada? Sí, pero somos felices, señores. Somos felices. Mirá qué hermoso plato acaba de hacer. ¡Cari! Muy temprano. Repasemos. Galletitas con forma de corazón y suele temporín y sin gluten. Divinas, exquisitas. Las haces para San Valentín. Son muy sencillas. Juani metió un pastelazo de berenjeras y pasta que adentro tiene queso, muzarella, de todo. Tomates cherry. Una locura. Y Cari hizo pollo suprema. Rellena, apanada, frita y al horno. Rellena con jamón y queso, con una ensalada de papa, tomates cherry y cebolla morada.